Con 53 mil asistentes durante la semana del Festival Internacional de Cine de Morelia, se realizó la tradicional ceremonia de clausura en la que la cinta La Camarista fue distinguida como Mejor Largometraje Mexicano. Su directora Lila Avilés subió al estrado para recibir el ojo máxima distinción del festival y agradecer de manera efusiva a quienes se sumaron al proyecto, mientras que el premio Mejor Largometraje Documental Mexicano fue para una corriente salvaje de Nure Ibáñez. El premio Mejor Actriz de Largometraje Mexicano fue para Nayán González Norbit por La Leona y el Mejor Actor de Largometraje Mexicano fue para Raúl Briones por Asfixia. De igual manera se entregaron los reconocimientos correspondientes en las categorías de cortometraje de ficción, documental y animación, así como de Mejor Guión, premios otorgados por el público, La Prensa, Sección Michoacana, Impulso Morelia y diferentes menciones especiales. De esta forma concluyeron las actividades de competencia del Encuentro Fílmico Michoacano en su edición 16 y será hasta el 28 de octubre que culmine de manera formal con el cierre de su cartelera en las salas de cine. Así, Daniela Michi, el directora, Cuauhtémoc Cárdenas Batel vicepresidente y Alejandro Ramírez presidente dieron por concluida esta ceremonia que contó con grandes celebridades del séptimo arte y felicitaron a los ganadores de esta decimosexta Con información de Maricruz González e imágenes de Erick Gómez enviados, Notimex.